En las últimas horas, la policía del segundo distrito capturó a dos personas señaladas de abusar de una menor de 15 años. La comisaría de familia del municipio de Andalucía remitió denuncia para que se iniciara investigación por el presunto delito de actos sexuales donde la víctima de 16 años manifiesta que ha sido abusada desde que tenía 6 años por el esposo de una familiar el cual le realizaba manipulación inadecuada en su cuerpo. De los toques íntimos pasó a violación cuando tenía 8 años. De igual forma manifiesta que su familiar tenía conocimiento de lo sucedido y aún así lo permitía. Además, en varias ocasiones la llevaba donde sujetos que prestaban dinero con el fin de que ella fuera parte del pago mediante actos sexuales. Es así como la Policía de Infancia y Adolescencia de Tuluá inició los respectivos actos urgentes y suministró los suficientes elementos materiales probatorios para obtener la orden de captura de los indiciados, una mujer de 30 años y un hombre de 35 años. Será la Fiscalía quien continúe con el procedimiento judicial respectivo. La Fiscalía de Infancia La Fiscalía de Infancia La Fiscalía de Infancia La Fiscalía de Infancia